Muy buenas amigos de FCGamer, ¿qué tal están? Estoy aquí junto a Fede para traerles un nuevo capítulo de esta Liga Master en PES 2014 con el Bayern Múnich Y bueno Fede, vamos a disputar la jornada número 31 Vamos a recibir al Verde Bremen con un Bayern ya campeón de esta Bundesliga Así que a cumplir con los partidos que quedan Así es, vamos Bayern Arranca el partido mío, mueve el Bayern y ya se juega La jornada número 31, la tiene contento Contento que lo ve picar Odai, se va por solo Odai A la espalda del lateral, la tira Odai ¿Qué va a hacer Odai? Lo sacan con el cuerpo Odai Ahí la tiene para el Verde Bremen Lo hacen para Caldirola La juega para Barfrede Inovki, la cambia para García La tiene Stam ¿Qué va a hacer Stam? Gira, presiona Oslamov Se viene Oslamov, tiene primero Oslamov Tapó el arquero, lo saca Caldirola Odai, pegan Caldirola No fue gol de milagro, Fede No te puedo creer, ¿cómo César? Voy muero el Bremen, César Sí señor, va a tirar el centro Weiss Que hacía ahí Drake-Away Se viene el centro, lo va a tirar Weiss Lo va a meter con Rosca Se viene el centro de Weiss Drake-Away, arriba La espelota que no le queda a nadie La tiene Franco Di Santo, el argentino que se escapa Y se viene, son 3 contra 1 3 contra 2 ahora La vuelven a cambiar de frente y la regaló el Verde Bremen Y la recuperó Stamov A su lateral Ronnie La tiene contenta, la juega para Drake-Away Ojo Drake-Away La piden en medio de Igor La juegan para Igor, se viene la bomba de Igor Igor que tiene bomba Tapó el arquero La saca García Se vuelve a salvar el Verde Bremen La tiene Di Santo Se la lleva Di Santo Lo parte Weiss de atrás Ay Weiss Qué mal te veo Weiss Uy, la amarilla Fer Cómo zafó Weiss Lo barata que la sacó Patadón de Weiss de atrás No Encima de caliente la patada Sí, estaba enojado Weiss Ahí no le había quedado la pelota Vamos Fede, vamos Saca al Verde Bremen La gana ahí arriba Drake-Away, la tiene Adai Pica Weiss Lo vieron picar a Weiss Se viene Weiss Se enojó el volante Se viene Weiss Disparó La saca Celasi ahora La juegan para Elía Se está salvando el equipo verde Se está salvando con todo el guardo clara La tiene Elía Elía que la juega para Celasi Es de ida y de vuelta al partido Fede Se viene Celasi Qué va a hacer Celasi La pierde con Contento Di Santo para Echichi Se viene Echichi La patea Echichi Rebota en Guila Y hay córner para el Verde Bremen Lindo partido Lindo partido y de vuelta Se viene el centro Tira Echichi Arriba Solo García Tapó Tripodi Se salva el Bayern Impresionante La tapada de Tripodi Y vemos Cabezazo abajo Y el arquero Muy buena La reacción del arquero Y hay otro tiro de esquina Lo va a hacer Echichi Se viene el centro Arriba Ronnie con Di Santo La saca Aguila Va a terminar Final de la primera parte 0-0 Un partido Frenético Fede Tremendo partido Vemos Las llegadas Tuvieron Tuvo un poco más El Bayern De las llegadas Y se está salvando El Verde Bremen Ya podría ir ganando Un golcito a cero Por lo menos Si señor Mueve el Verde Bremen Y arranca el segundo tiempo La tiene Stam Presiona Osnamop La juegan para Aguila Que va a ser Aguila Aguila que la cambie de frente Para Contento Contento que la juega Rapidito para Dai O Dai que gira Se escapa Dai La pide Ronnie de medio Sigue Dai Se viene Dai Mete el centro Dai Casi se mete en el segundo palo La pelota que le quedó a Aguila La tiene Samy Tapó Mielic Y hay penal Pensé que habían cobrado penales Tenemos La patada que le pega a la Samy Es penal Penalás Y hay tiro de esquina DrakeAway Lo voy a dejar tirar Al centro de DrakeAway A ver que quiere hacer Se viene el centro De DrakeAway Lo va a buscar Ataca Alfred La saca Elia La pelota que la tiene Dignoski La domina Di Santo Guila Di Santo Estamos en Stowways Se viene Franco La corta viene Igor Guila que la juega para Igor Se viene Igor La juegan para Odai Odai que lo va a picar a Guila Va Guila Está habilitado Se viene el primero del partido Guila No Guila La agarró con zurda Guilavó Y no te puedo creer Y tenía paso al medio también Ay Guila Que raro Guila Que lástima Guila Minuto 82 Era la victoria Era la victoria Si señor Lo tuvo Guila en los pies La cabaja Di Santo La tiene Elia Fuera viene Elia Se viene Equichi Equichi Corta bien a la Mop La pelota que le queda a Di Santo Di Santo La pibola La perdó con a la Mop Y sale la contra Y va Waze Y va Osnamok Van todos No puede Mal pase La corta Igor Igor que la juega para Osnamok Osnamok que va a hacer Pase en corto para Sami Sami que la rebota con Ronnie Y allá va Guila Y el pase va para Sami De lucha con Prodl La tiene Caldirola La juega para Selassi Se termina el partido Va a ser empate en 0 Final Fede del encuentro 0 a 0 Lindo partido fue Lindo partido Una lástima la verdad Porque lo pudimos ver ganado Si señor Mereció ganar el Bayern La figura de las Mop Con 6.5 Y bueno El arquero del Werder Bremen Tuvo un par de tajadas interesantes Si señor Un par de intervenciones Bastante importantes La del arquero 0 a 0 partido Bueno Partido de Borussia Ya no importa Como hayan salido Así que bueno Fede Bien Buen partido Buen partido Dentro de todo Para la previa De lo que se ve Ay Fede Uno de los partidos Más importantes Que va a afrontar el Bayern Y más complicados Los punteros de la Bundesliga O mejor dicho El campeón de la Bundesliga ya Y el puntero de la Serie A Se enfrentan En la vuelta De estas semifinales La ida 2 a 2 Un partido que ganábamos 2 a 0 La Juve lo empató Hay que Convertir Fede Si o si un vuelo Así es Así que Vamos Semifinales vuelta Bueno amigos Estamos ante las semifinales De la UEFA Champions League El partido de vuelta 2 a 2 en la ida La Juve Y el Bayern Ahí vemos La imagen De Jorginho Sousa En la punta De este equipo De la Juve La verdad Es increíble Lo que se dio Se volvió a dar Lo que pasó En las cuartos De finales de la vuelta Estaba Mal En mal condición física Ahí De Ronnie Y Jorginho Y Jorginho Con la flecha roja Unas ganas De jugar Jorginho Nuevamente Tremendas Y de volver a ser héroe Y de volver a ser héroe Como en el Santiago Bernabéu Se viene Un verdadero partidazo Amigos Que vamos a vivir Aquí en Turín Ahí vemos El equipo de la Juve Gran equipo De la Juve Muy buen equipo Con Tevez y Giovinco Adelante Sergio Buschetto Hoy de titular Creo que no estaba De titular En el partido pasado Hay que tener cuidado Con ese hombre Con Giovinco Un jugador que Nos pasó Problemas en la vida Le vemos Nuestro equipo Con Giemeyer En lugar de De Igor De Igor Y Jorginho Sousa De titular Esperemos que Jorginho Tenga una gran tarde De noche Y nos pueda dar El acceso Ahí vemos la imagen De Jorginho Muy importante Jorginho En los partidos Vamos Así que vamos Vamos Esa vez Va a comenzar Esta semifinal El partido de vuelta Vamos Fede Con todo Tocan Tevez Y Giovinco Y ya se juega Vamos Bayer A ganar este partido La tira Jorginho Jorginho La pierde Le queda aquí A Nemeier Nemeier Que se enganchó Le pega al arco Muy la tapada Del arquero Buen tiro Del Nemeier Quiero borre El Nemeier Que Muy bien Vamos La tiene Mezco Nego Y la revienta En las Mou Buscando la Sammy La tiene Nemeier El pase Para Guira Que bueno Se viene Guira Pica por el medio Sammy Pasó Sammy Se viene El primero Sammy Vamos Goal 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 Del Bayern Múnich Lo hizo Sí señor El número 11 Sammy Pone El 1 a 0 César Vamos Lo grita Sammy Guira Boggi Está enchufado Fede Ahí vemos Sammy Como lo duerme A Bonucci Se mete hacia el medio Pensé que llegaba El arquero La puntea Sammy Desde el suelo Y llega el primer Tanto del partido Está enchufado El Bayern Está bien En el equipo Esperemos no tener problemas En defensa Y aguantar la diferencia Vamos Con este resultado Obviamente se clasifica El Bayern Sobre la hora Fede el gol Sobre la hora Este primer tiempo Le va a quedar Para Sammy Está habilitado Y va Aguila Y va Aguila Y va Aguila Toma la pelota Aguila No toma la pelota Se muete En el área Aguila Guila Que le da Tapo el arquero Tapo el arquero Impresionante Lo del arquero Se viene el centro El Fabio Grelio Está en el área Que wey La saca Le queda Jorginho No La tiene Jovinko Lo parten a Jovinko El pelotazo Tremendo Que sacan ahí Oh es la mo Que la corta Mira la mo Está muy activa La defensa La tiene Tacalfred Va Jorginho Va Jorginho Que está Enchufadísimo Sigue Jorginho Ay Jorginho Vamos No puede No tiene pase Jorginho No tiene Tacalfred Muy bien Tacalfred No puede tampoco Pasar Tacalfred Patadón Tacalfred Y la gente Que se vuelve loca Sammy Le robó Le queda Le queda Jorginho Pégale al arco Ay Jorginho Tranquilo Es que No podía avanzar más Si no se venía Un bong Ahí a presionar Ay Jorginho Puede pegar Con Jorginho Rápido Y le pegó Con su pierna No hábil Dale dale A seguir así Presionando arriba A la lluvia Borre que la saca Cinco tiros Para el Bayern El pase a cualquier lado Guila que se la toca A Sammy Ojo Sammy Sigue Sammy Y va Jorginho Está milchado Está milchado Está milchado Está milchado Está milchado Está milchado Jorginho ¡Vamos! 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 ¡Bien Jorginho! ¡Col! ¡Del Bayern Mionich! ¡Jorginho Sousa! Dicen que el Bayern Gana 2 a 0 En Italia El jugador De los goles Importantes Esa Te dije Estaba muy habilitado Jorginho Se queda pidiendo En el Opside Ocona Mi misma línea Gran pase de Sammy Y Jorginho Que define bárbaro Este jugador Fede Muy importante Se ha convertido Para el Bayern Mionich Y el jugador Como vos lo decís De los goles Importantes Que se carga El equipo al hombro Y lo está llevando A la final Fede Al Bayern Impresionante El Bayern Con este resultado Se asegura Los penales La tiene Samoa Estamos obligando Que meta dos goles Y la llueve Va Sammy Sigue Sammy Lo vio a Jorginho ¡Jorginho! ¡Buenísimo! ¡Ah! Bien, bien, bien Era un jugador Del Bayern La va a sacar Borrell Va a terminar el partido Va a pasar a la final El Bayern La tiene Tevez Pica Jovinko Corta Ataca Alfred Impresionante Ataca Alfred De solo un pase Y termina el partido Victoria del Bayern Múnich 2 a 0 En campo de la Juve Lo pasó por arriba La verdad que sí La verdad que sí Un planteo del partido Excelente del Bayern Muy sólido en defensa Rápido en el medio Y letal arriba La figura fue Sammy Con un 7 Al igual que Jorginho Sousa La verdad que Una gran Una gran actuación De los delanteros Que le dan el pase Al Bayern Impresionante La victoria del Bayern Y el City Le metió Y el City Le metió uno más Al Galatasaray Recibimos al Hoffenheim Así que Vamos a intentar De sacar los 3 puntos Así es Fede Vamos Comienza el partido Mueven Ronnie Y el Dolzari Y ya se fue Vamos Fede Buena jornada Ante el Hoffenheim La tiene Falco Aurelio Lo ve picar O'Day Buen pase para O'Day Se viene O'Day 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 que va a hacer Engancho a O'Day Buena jugadita Pase para Ronnie ¡Palo! No Ronnie No que se devoró Ronnie Ya empezamos Con los fans No te puedo creer La tiene Brok Y se la dijo O'Day Para que lo haga Se viene Igor Vamos Igor Tapó el arquero Falta Falta Uy la patada Wow A O'Day Encima Si Impito Bien Ronnie abre el brazo O de Igor Como diciendo Uy que lindo tiro libre Que tiene Fabio César Fabio Fabio Rebota la barrera La prota que le queda Beloki La saca la defensa La tiene G-Plot Va a tirar Fabio Aurelio Se viene el centro De Fabio Aurelio Para Ronnie La domina Jestergaard Beloki Control agral Sin problemas El arquero de Hoffenheim La saca Graal Arriba gana La pelotita La tiene O'Day Se viene Aldousari Aldousari Que le dice Pijá Guila Se la levantó Guila Se viene Guila Se escapa Se mata al fondo Guila Ay Guila Que hizo Guila Se cayó Guila Se patinó Guila Y saca el arquero De Hoffenheim La va a jugar Larga Para quien Para Aldousari Largo pelotazo La domina ahí Bien Guila Se viene Guila Se va a meter Guila Va a tirar el centro Guila Para Ronnie Tapó el arquero Tapó el arquero Lo pidió el gol de Ronnie Fede Impresionante La tapó del arquero Increíble El cabezoso de Ronnie Fue muy bueno Se viene el centro De Fabio Aurelio Lo va a meter con roja Para que caiga esa pelota Se viene el centro Lo mete Fabio Aurelio A la cabeza Y la saca al fondo La pelota Que le queda La mata Para el arquero Y da rebote Le queda Fabio Aurelio Es zurdo Es zurdo Fabio Lo ve mejor ubicado Guila La pierde Guila Coñando Tiene Veloki La juega de caño Para Odai Que buen pase Se viene Odai 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 Tiene el primero Odai Buen Impresionante El tiro de Odai El arquero lo hacía vista Pasó muy cerca Y va a sacar Graal Minuto 75 de partido Saca Graal A luchar arriba Va Onamov La tiene Veloki La pierde La pierde también Ronnie Se viene con ella Guila Se viene Guila Guila que engancha Guila que sigue Golazo de Guila Uy fe No quiere entrar No quiere entrar hoy El derechazo de Guila Otra vez El arquero hace vista No el arquero Que no es arquero Si Y va a sacar El Hoffenheim Se está salvando Pero mal De una goleada La tiene ahí La corta Guaten Recupera Veloki La juegan para Odai Se viene Odai Va Ronnie Lo ve picar a Ronnie Está habilitado Ronnie Y va Sheldorsari Se viene Ronnie Tapó el arquero Oral No es una cosa De loco No el arquero Algo impresionante Ahí vemos el disparo La tapa al arquero Y hay Tiro de esquina Lo va a tirar Fabio Aurelio Lo va a buscar a Ronnie En la altura Se viene centro Arriba Ronnie No puede No le queda La tiene ahí A la pelota Guila Bogui La juegan para Veloki La pierde Veloki Y se viene Ziploc Se viene la contra Viene la patada Que le pegaron a Ziploc La patada de Igor Fue terrible Pongas dudas Uy la patada que mete ahí Criminar lo de Igor Y ahí tira libre Amonestado el 5 La tiran arriba Gana Wateng La tiene Igor Se viene Igor Pase para el Dozari Gira el Dozari Se escapa el Dozari Se va Chiquilin Sigue el Dozari Se viene el Dozari La pierde con Johnson Le ganaron entre los dos La tiene Jankovic La juegan para Rudy Va a hacer otro empate en cero Parece La tiene Guila Se viene Guila Andate vos Guila Tenía espacio Guila Habés viado El disparo del 8 La gente que aplaude El esfuerzo de Guila Bogui Fue bueno el intento No puede el Bayern Convertir un gol No puede No puede Últimos dos partidos Aquí en casa 0 a 0 parece Si señor La tiene Rudy Va a terminar el partido La juega larga Corta a Calfred Empate en cero Ante el Hoffenheim Y bueno Fede Otro empate más Merecimos ganar Increíble No Merecimos ganar Por lejos 5 paradas Para el arquero Graal Que se va como figura Del encuentro No pateó largo El equipo Visitante hoy No Incluso fue Mereció ganar más Todavía que el partido Con el World of Remen Si señor Bueno Los otros resultados Volvió a empatar de Borussia Y así están las cosas Así está la tabla Segundo de Borussia Check Muy peleada la entrada A la Europa League Eso sigue Si señor Está muy pero muy peleada Hay muchos equipos con chances Todavía Muchos equipos con chances Quedan todavía Dos fechas Si no me equivoco Si dos fechas No sé Si dos fechas quedan Dos fechas Dos fechas Quedan seis puntos en un juego Y Y están ahí Y están ahí Hasta el Hertha Tienen chances Porque fíjate Claro Si si Hasta el Hertha Así que bueno Apasionante la lucha Ahí por la entrada A Europa League Pero bueno Hay cinco Dos seis equipos Luchando por la entrada A la Europa League Si señor Si señor Así que bueno La Champions Ya está definida Bayern Múnich campeón Borussia Dortmund subcampeón La Bundesliga La Champions La Champions La Bundesliga Ojalá Fede Ojalá Si Como es No Digo Las entradas a la Champions Ya están definidas Si si Y bueno Queda definir nomás La Europa League Así es Y bueno amigos Espero Esperamos les haya gustado El video de hoy Próximo video Final de temporada Final de temporada Fin de serie también Final de la serie En Liga Master En P2014 Y atención Tenemos Final de Copa de Alemania Y final de Champions League Más dos fechas De las últimas dos fechas De Bundesliga Son cuatro partidos Un video recargado Fede Cuatro partidos Con Se pueden dar Dos consagraciones Y como dije El final de esta serie Así es Así que bueno amigos Los esperamos Para este último capítulo Que se viene De P2014 De la Liga Master Y bueno Denle like si les gustó Suscríbanse Comenten Cualquier duda Sugerencia que tengan Y nos vemos En el próximo capítulo Un saludo a todos amigos En el próximo capítulo Un saludo a todos amigos Un saludo a todos amigos